Dani de Pekka Production Studio acá en Puerto Rico. ¿Por qué entré al Bootcamp? Pues entré al Bootcamp número uno. Ya te conozco Dani desde hace como dos años. Entré a Lanzamiento Imparable y sigo trabajando con música. Entré al Bootcamp porque me gusta aprender para ayudar a otros artistas a que puedan alcanzar sus metas. ¿Qué me llevo del Bootcamp? Pues me llevo nuevas estrategias para componer canciones con alma, con un propósito. Estrategias para el lanzamiento de single con esencia y estrategias para que el single llegue a un público específico. Y seguimos afinando y ayudando a otros artistas a que puedan alcanzar y lograr sus metas. Y como tú eres un mentor para mí, pues yo lo que recibo me gusta dar a otros. Y seguimos así desarrollándonos. Y como artista, pues uno también sigue llevando pues el mensaje.